Pablo, ¿qué has hecho previamente para llegar a esta masa? Llegar a la masa. Me he hecho los ingredientes como la harina, la levadura, el agua y nada. Para que el aire se vacíe. Vamos. Y segundo paso. ¿Qué es esto? Yo estoy mozando porque lo vale. Eh... Lo mantengo así, está bien. Perfecto. ¿Vale? Y entonces se van a llegar con los pinitos. La puedes aquí, sin que se mueva, tienes que adelantar la masa por aquí y por atrás, volver para atrás. Ahí. 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 Estamos acabando. A ver, para, para. Pablo, mostrá ese movimiento y lo hace David en el momento. Ahí. 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 Sí, ahí. 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 Ay. Ahí. Ahí es la primera. Es el tomate que le vas a echar? Ahí está. No se hace natural, un poquito de rastito, para ver sabor, albaca, más sabor. Pizzas, chicos, ponen tres cucharadas de pizzo en mitad de la pizza, y se dan vueltas, de círculo, siempre dejando un margen del perímetro exterior de un centímetro para que no se le fuera de la pizza. Y aquí tendríamos ya la pizza pinta, no la tengo más tomada en la pizza de la pizza. Nosotras son 4B, son 4B. Y ya tendríamos, es que aquí hay salida. Ojo en la diferencia, pizza estilo David, un estilo único y diferente. Yo soy pizza lover, ¿no? Que soy pizza líder. Quien te pasó? Queso. Se pide una mosallita de queso en el centro, y se distribuye sin que el queso se manche demasiado. Preparados ingredientes, ponemos los de cada uno de las pizzas, para estar en el margen y también. Y... Aquí estamos con el verdadero crack, yo solo estaba disimulando, llevo haciendo pizza mucho tiempo. Y al final, yo creo que la gran metáfora de hoy es que rodeate de gente gigante, mejor que tú, que te enseñas cosas maravillosas como estas. Diez pizzas, y ahora a disfrutar y a vivir la vida. Muy, muy bien, a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!